En el Real Zaragoza, el once confirmado, Juanmi en la portería, con Belsué, Nayim, Cáceres, García San Juan, Aguado, Pardeza, Santiago Aragón, Juan Eduardo Schneider, Paquete Higuera y Gustavo Poyet, en el banquillo Sergi, Cedrún, Oscar, Geli, Loreto, en frente el Feyenoord de Rotterdam, con el hombre que sin duda fue el protagonista del partido de ida, Degoy en la portería, Van Gogh, Refos, Fraser, Mas, Bosch, Solten, ese once que ya tienen en imagen, Kiprich, Larsson, Trussbüll y Blinker, 4-3-3, es de imaginar que hoy un equipo más defensivo, el que entrena Van Hannegen, el colegiado alemán, el encargado de dirigir el partido, Markus Merck, ambiente por todo lo alto, en un estadio que está prácticamente lleno, con 2.500 holandeses, holandeses que han viajado hasta Zaragoza y la obligación, el deseo y el sueño de que este Zaragoza se meta en las semifinales, don Carlos Lapetra, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches Nacho, sí, ese es nuestro deseo, yo pienso que la noche puede ser memorable, se da todas las circunstancias para que eso sea así, hay un ambiente en las gradas impresionante, un terreno de juego en magníficas condiciones, dos equipos muy parejos y además el Real Zaragoza tiene en contra un resultado adverso de 1-0 que trajo de Rotterdam, que la verdad es que puede ser difícil que el equipo zaragocista pueda remontar, de todas maneras, nada imposible y supongo, supongo que el Real Zaragoza va a ser capaz de remontar y pasar a las semifinales, cosa que sería magnífico para todos. Silencio ahora absoluto, casi absoluto en el estadio de la Romareda, se guarda un minuto de silencio por el tesorero y exalcalde de la ciudad de Zaragoza. También decía un minuto de silencio por el exalcalde de la ciudad de Zaragoza y tesorero de la UEFA, así pues dos noticias tristes que han tenido también su recuerdo justo en los prolegómenos de un partido que ya está a punto de comenzar. Les recuerdo en el once del Zaragoza, Juanmi en la portería, Belsuena, Jim Cáceres, García San Juan, Aguado, Pardez, Aragón, Schneider, Higuera y Poyet, con ese once el Real Zaragoza va a buscar el pase a las semifinales de la recopa. Partido de ida, jugado en Rotterdam hace 15 días, Pellenor 1, gol de Larsson, Zaragoza 0, de nada sirve ya lamentarse por las ocasiones perdidas, hay que pensar solo ya en lo que ocurre en los próximos 90 minutos. El balón largo, buscando a Gustavo Poyet, el árbitro le da el saque de banda ahora al Pellenor, ha dudado mucho, el colegio de alemán, el señor Markus Merck, que ayer precisamente cumplía 33 años. Un árbitro muy joven para tener una responsabilidad de un partido como este, tiene que ser muy bueno, vamos a observarle con detenimiento. Nos ha llegado al lleno absoluto en la Romareda a pesar del gran ambiente, creo que error en los precios para el encuentro, 4.000 pesetas, la entrada más barata es mucho dinero, pagan también los socios, el balón largo para De Goy. Pellenor es un equipo que juega muy bien a la contra, que viene de ganarle a Lajas, al líder de la liga holandesa en la Copa, en campo contrario, un equipo que no estuvo bien en la ida, pero al que sin duda hay que respetar. Juega Fellenor, balón para Blinker, había venido a apoyar Najin, hubo falta sobre Najin, empujón por detrás de Blinker. Primer minuto y medio de juego de esta primera mitad. Miguel Pardezza con el brazalete de capitán, falta sobre Schneider, pegado a Schneider, Van Gogh, ese velocísimo lateral derecho que se perdió el partido de ida por lesión. Ha tenido que jugar hacia atrás Poyet, buscar un apoyo, Belsué, pedía a Schneider en la diagonal, para él va la pelota, la pelea con Van Gogh, él va a marcar falta en ataque, habrá que prestar especial atención al emparejamiento entre Schneider y Van Gogh. Sí, sobre todo para que Schneider no caiga en la trampa, quizá, de que le puedan... Sí, allí ve por la repetición, yo pienso que es una falta que la... bien señalada por el árbitro, Schneider yo creo que se ha tirado, y la falta está bien señalada. Digo que a Schneider, que lo que no se le puede hacer es, o por lo menos que tenga como mucha paciencia, ¿no? y que no caiga en la trampa que le suelen poner los defensas contrarios de... Ha estado listo de todos modos Van Gogh en la acción anterior, tal y como quedaba reflejado en la repetición, agarró también a Schneider por el cuello, aunque quitó la mano justo en el momento en el que miraba el árbitro. El balón largo buscando a Larsson, Aguado. Nada, dos bajas importantes tiene hoy Feyenoord, Richard Visge, expulsado en el partido de ida, y Geus, que no ha podido recuperarse de una lesión. Indica ahora falta de Larsson sobre Xavi Aguado. Mucha presión, mucha tensión en estos primeros minutos de juego. Sí, además se comentaba en Zaragoza que el Real Zaragoza iba a jugar con un 4-3-3, pero yo veo que sale decididamente el ataque. Yo pienso que es un poco a ver si puede marcar en estos 5, 10 o 15 primeros minutos, que luego el juego se va a serenar. De todas maneras, yo casi, casi preferiría que el Zaragoza, sobre todo, sobre todo, que mantuviera su puerta a cero. Y luego, con paciencia y con la inspiración de nuestros delanteros, el gol ya llegará. Lo comentaban los jugadores, lo comentaba Víctor Fernández en las horas previas al choque. El error es caer en la precipitación, en las prisas. Sí, la precipitación siempre es mala, porque una cosa es jugar con velocidad y otra cosa es jugar con precipitación. Yo pienso que el Feyenoord, como tú has dicho antes, juega muy bien al contraataque. Entonces, lo que nosotros no debemos descuidar nunca jamás es la defensa, porque un gol que nos marcara o que marcara el Real Zaragoza el Feyenoord sería tremendo y seguramente casi insalvable. Entonces, yo prefiero que el Zaragoza refuerce su defensa, aunque tenga pocos efectivos en ataque, porque con los pocos efectivos que pueda tener surge la inspiración de cualquiera de ellos y el gol puede llegar en cualquier momento. Vale, el saque largo de Goe. Tocó a Aguado. Ventaja para el central del Zaragoza por alto. En el emparejamiento con Larsson. Es peligroso Larsson, fuera. Ha buscado sorprender, no tenía apoyos por delante. Saque de puerta para el Zaragoza. Asiente con la cabeza Víctor Fernández, que ha tomado una decisión importante, la de colocar a Juanmi bajo los palos, en vez del habitualmente titular, Andoni Cedrú. Al corte Cáceres, tocaba Nayim para Belsué, saque de banda para el Zaragoza. Nayim. En realidad, por la banda derecha, están jugando dos laterales. Nayim y Belsué suben o bajan indistintamente. El carril izquierdo queda para Jesús García San Juan. Falta sobre Miguel Pardeza. Minuto 6, el que se va a cumplir de esta primera parte. El 0-0 inicial en la Romareda. Real Zaragoza 0, Felle Nortero. En juego nada más y nada menos que una plaza en las semifinales de la Recopa. Ya clasificado el Chelsea, hoy buscarán un hueco. Arsenal y Auser. Balón colgado. Difícil para Schneider, córner. Balón al banderín. En otro partido de cuartos de final. En Portugal, Oporto-Sandoria con ventaja inicial para los portugueses. Tocado en corto, Higuera, jugada de pizarra, el disparo. De Santiago Aragón directamente fuera. Sí, estas jugadas de pizarra han sido quizá excesivos toques. Normalmente uno, uno, dos, hasta tres puede salir bien. Pero cuatro ya es francamente difícil. De todas maneras, lo tendrán muy bien ensayado. Y hay que probar de todo. Problemas en el salto para Gustavo Poyet. No marcó falta al árbitro. Primero de Van Gogh, sobre Schneider, y después de Truskull, sobre Gustavo Poyet. Y de Poyet dentro del área. Balón muy pasado. Había tejado más. Se dejó caer Higuera. Va a ser muy difícil que una jugada esas pique el árbitro alemán. Sí. Además, Higuera se ha dejado caer. O sea, prácticamente era imposible pasar por allí. Ahora lo vemos en la repetición. Ni siquiera hace nada por tocarle Blinker, sino incluso por evitar el contacto. Saque de esquina Santiago Aragón. Muy pasado. El remate claro, franco, de Juan Eduardo. Schneider sí ha marchado alto, pero no tenía a nadie en la marca. Sí. Si vemos la repetición, veremos cómo ha sido una buena oportunidad de Schneider. Aunque quizá le ha venido la pelota demasiado alta y no ha podido picarla hacia abajo. En el salto de nuevo aguado con Larson. Tocó Bosch para Larson. Recupera el Zaragoza. Santiago Aragón. Muy dura la entrada. Habrá tarjeta amarilla. No había balón. Había tocado ya la pelota Gustavo Poyet. Estaba atento el árbitro. Hasta allí fue persiguiéndole Frazer. Fíjense cómo después, una vez que suelta el balón, viene la tarascada del jugador del Feyenoord. Primera tarjeta amarilla para ese hombre. Frazer. Con la difícil misión de actuar de tapón por delante de la defensa. O sea, que demanda para el Zaragoza. Nayim. Cáceres. Por la izquierda pidiendo la pelota García San Juan. Palón largo buscando a Schneider. Toda la ventaja para De Goy. Que es un portero muy alto. No tocó ni De Goy ni Schneider. Le pitan falta a Schneider. La jugada repetida. La verdad es que en realidad es el portero el que se cuelga de Schneider. Poco hace Schneider por hacerle falta al portero. Schneider incluso cierra los ojos al saltar pensando que no llega y es el portero el que en su salida y en su despeje arrolla a Schneider. De todas maneras, Schneider no debe caer en nada de todas esas provocaciones. Porque es una jugada más aparatosa que otra cosa. No se puede ganar nada y perder mucho. No conduce a nada y se puede perder mucho. Y Zaragoza tiene que jugar con deportividad. Y que los nerviosos, nerviosos que se pongan los holandeses por nuestro buen juego. Balón para Belsué. Pide Pardezza. La ventaja para Solten. Aunque se ha complicado la vida. Ninguno de los dos quiere meter el pie. Peleaban Solten y Pardezza y al final le ha marcado falta a Miguel Pardezza. Que además se ha llevado el golpe en la cara. Curiosa la jugada. Los dos aguantando. Espalda con pecho. Y al final siempre se pita la falta a favor del defensa. Solten le ha agarrado la camiseta. Pardezza empujaba, metía el pie. Al final el balón para el Feyenoord. Saque de banda para Feyenoord. Los nervios están llevando a roces continuos sobre el terreno de juego. Falta de Larsson. Balón para el Zaragoza. Al final estas continuas interrupciones simplemente benefician al equipo holandés. Es el Zaragoza el que tiene que mandar y el que está perdiendo en la eliminatoria. El Real Zaragoza no debe caer en esto. El Real Zaragoza tiene que dedicarse a jugar y apoyar al árbitro en sus decisiones y a no protestar nada. Sacó el balón Bosch. A punto de recuperar Cáceres. Al final saque de banda para el equipo holandés. Fernando Cáceres titular indiscutible en el centro de la defensa junto a Xavi Aguado. De la defensa titular hoy es baja Jesús Solana. Lateral izquierdo baja por sanción. Vio tarjeta amarilla en el partido de ida. Podrá estar ya en el primer partido de las semifinales y al final está el equipo. Qué optimista Nacho, cómo me gusta que seas así. Yo también soy optimista. Yo pienso que el Real Zaragoza va a estar en las semifinales. Claro, sobre todo es mi deseo ferviente. El único representante que nos queda en el fútbol europeo tras caer ayer el Fútbol Club Barcelona. El balón de Van Gogh para Bosch. Deja pasar Cáceres para Juanmi. Se está estirando muy poquito Feyenoord. Siguen manteniendo a Larsson arriba. Blinker y Kiprich. 10-15 metros por detrás del sueco. Y un tapón de tres hombres por delante de la defensa. Ha recuperado bien Najim. Pardezza. Falta de Van Gogh sobre Pardezza. No tiene con quién jugar Najim. Balón para Gustavo Poyet. Otra vez para Pardezza. Va a llegar antes Snyder. Encima del Van Gogh. Hay falta de Van Gogh. Faltas continuas, faltas tácticas. Van rompiendo el ritmo. Sí, de todas maneras esa falta en el lugar que le ha cometido el defensa puede ser peligrosa. Es casi más peligroso que un córner. Va a tocar la pelota Santiago Aragón. Ha subido Cáceres. Ha subido Poyet. El balón para Cáceres. Fuera. Había subido el central. Se marchó directamente fuera. Saque de puerta para Feyenoord. Hasta el momento el peligro que ha creado el Real Zaragoza es en los balones colgados después de falta, después de córner. Está costando más llegar por abajo. Hay muchos jugadores verdes delante de la corona del área. Hay muchos jugadores. El Zaragoza quizá está atacando excesivamente. Entonces se concentran en el área del Feyenoord una cantidad de jugadores que es muy difícil rasear la pelota en toda esa zona. Y por eso todos los balones van bombeados. Y yo creo que el Zaragoza se equivoca. El Zaragoza debería atacar con menos elementos. Y así podrían tener más espacio para la inspiración de cada uno de los delanteros. El árbitro alemán ahora que marca la segunda falta, no la primera. Dice que no hubo falta ahí sobre Gustavo Poyet. Aunque le metió el brazo Frazer, una falta posterior que ha sido la que ha marcado el árbitro. San Juan Poyet. No se entendió ahora con Pardezas. Se adelantó bien Van Gogh. Larsson, la salida de Van Gogh. Ojo que es muy rápido. La ventaja para Xavi Aguado. Belsué. Nayim. Miguel Pardezas, balón para Pelsué. Jugamos ya el minuto 16 de la primera parte. Va a llegar el Zaragoza por la derecha. Balón al área de Goy. La primera vez que ha llegado Zaragoza jugando el balón por abajo de la banda. El balón al centro. Y una vez más apareció ese porterazo que es Ed de Goy. El propio de Goy el que va a sacar ahora el arco. Qué bien había pegado Pardezas. Estaba solo Schneider todavía por detrás. No lo vio Miguel Pardezas que lógicamente estaba más pendiente del balón. La pared con García San Juan. No va a llegar el interior izquierdo del Zaragoza. Importante ir metiendo miedo en el cuerpo a Feyenoord. Con jugadas como la que ha protagonizado Miguel Pardezas después de la perfecta penetración de Belsué. No tiene ninguna prisa lógicamente de Goy. No, el marcador que trae de Rotterdam les favorece. Lógicamente todo lo que sea perder tiempo va a favor de los holandeses. Hasta el momento solamente ha existido un equipo en el terreno de juego que es el Real Zaragoza. Feyenoord no hace hasta el momento nada más que defenderse. Pero hay que tener cuidado. Balón para Stolten. Buscaba la apertura para Blinker. Hubo falta de Blinker. El internacional holandés sobre el internacional español Alberto Belsué. Balón para García San Juan. Tiene metros. Pardezas. Parece que empieza a coger ritmo el Zaragoza. Tocando la pelota por abajo. El balón de Pardezas para Najim. No llegó Najim. Se pide ahora la entrada al terreno de juego de Fraser. Está jugando Feyenoord con 10 hombres. No lo autoriza el árbitro alemán. Muchos jugadores ahí. Aunque el balón se ha quedado suelto para Poyet. Se escurrió Poyet. Sí. Se escurrió y ha perdido la posición para poder golpear la pelota con un cierto peligro. Ahí lo ven. Apoyó mal. El pie derecho. Él es un zurdo. De ahí que no podía buscar bien el contacto. Zaragoza, Nacho, está excesivamente ansioso de marcar un gol cuanto antes. Y eso está bien. Pero tiene que jugar quizá con más paciencia. Con una jugada más elaborada. De todos modos, Feyenoord por ahora es un equipo sin salida. Y eso le va a dar mucho tiempo de posesión a Zaragoza. Mucho tiempo de balón. Pardesa. Curiosamente ya en el partido de ida cuando Feyenoord tenía la responsabilidad de llevar el control de juego. Fue el Zaragoza el que más tiempo tuvo la pelota. A Higuera le va a tapar Solten. Saque de esquina. Balón al banderín. Lo forzó bien Paquete Higuera. Va a colocar ya de Goya sus defensas. El propio Higuera que lance desde el córner. En corto para Najim. El balón colgado de Najim. Pudo haber falta de pollo sobre Frazer. San Juan. Escalad diagonal para Schneider. En esos balones tiene toda la ventaja el Feyenoord. No cometen errores como el anterior en el despeje. Ha sacado Kiprich. El húngaro. Ayudando ahora en defensa aunque es un delantero. Juega Santiago Aragón. Pardeza intenta marcharse de Van Gogh. No lo ha conseguido. Belsué. Otra vez para Pardeza. De nuevo se adelantó Van Gogh. Pasan los minutos. Veinte y medio jugados ya de la primera parte. Continúa el empate a cero inicial en Zaragoza. En directo Antena 3 Televisión. Hoy todos con el Real Zaragoza. Buscando un hueco en las semifinales. Habrá tarjeta amarilla para Blinker. Perdón. Era la segunda cartulina que muestra el árbitro alemán. Sigue en el suelo Belsué. Blinker. Ahora se disculpa. Levantó mucho la planta de pie. Lo tienen muy claro los holandeses. En esa zona ancha del terreno de juego. Van a cortar el juego siempre que sea necesario. Romper el ritmo. Con faltas. Romper el ritmo del Real Zaragoza. Van a impedir la circulación del balón con faltas. Así es. Otra vez todo el Zaragoza arriba. Balón rebotado para Aguado. San Juan. Falta presión desde las gradas. Está llena la Romareda. Prácticamente llena. Pero hay que estar encima de los jugadores para que no haya ni un momento de respiro. La salida de Kiprich. Arriba Larsson. Va a tapar Aguado. Peligroso ese balón en la frontal. Había fuera de juego de Larsson. Así lo marcó el juez de línea cuando tocó Bosch de cabeza buscando la dejada para el sueco. Como hemos podido observar qué diferencia de espacios en el ataque de... este ataque de Feyeno y en los ataques que continuamente intenta hacer el Zaragoza. la área holandesa está súper poblada y sin embargo la nuestra no. Ahora puede haber contra que le ha marchado en el control a Miguel Pardeza y plantilla de Gustavo Poyet. veían la jugada repetida con la falta de Gustavo Poyet. Solte, Blinker, jugador muy hábil. No ha llegado al club de Cáceres. Sí va a recuperar ahora a Najin. Posibilidad de contraataque. Otra vez error en la entrega. Lástima porque cuando sube Feyenoord hay que aprovechar para poder buscar el contra golpe. Los metros sí que despoblan de alguna manera la frontal del área. Poyet Ahora puede ser bueno. Larga la diagonal para Higuera. Falta. No la ha marcado el árbitro. Deja seguir. Recupera Belsué. Otra vez el desmarque para Higuera. Va a entrar dentro del área. Ventaja para Van Gogh. Viene Higuera que había evitado que el balón saliera aunque el juez de línea le da el balón al Feyenoord. Dio la impresión que no había salido ese balón. La falta anterior que se reclamaba. Ahí falta. Le pone el pie. Ahí zancadilla sobre el pie derecho de Higuera. Efectivamente yo tengo la impresión de que el balón no sale completamente. Tiene que salir en su integridad para que sea afuera y creo que ese balón no ha salido. Continúa el juego. Cáceres. Recupera Poyet. Arriba Higuera. También Schneider. Ventaja para Mas en el salto. Aplica la ley de la ventaja. Refos. Larsson. Bien aguado. Atento. Poyet. Largo para Higuera. Toda la ventaja para Mas. Siempre que el Zaragoza levante el balón un metro del suelo. Mal. La ventaja para los holandeses. Siempre para el equipo contrario. Zaragoza ha conseguido llegar cuando ha movido el balón a ras de césped. Aragón. Nayim. Ha dejado para Cáceres. Llegó antes Blinker. Belsué. Bien la pared de Nayim con Belsué. Pedía a Higuera. Se entretuvo demasiado. En el pase a punto de recuperar Pardezza lo hace ahora Santiago Aragón. Muy largo. Era muy difícil lo que intentaba hacer Gustavo Poyet. Dejar que el balón corriera por en medio de sus piernas para después jugarlo. Estaba de espaldas. No ha visto como Santiago Aragón cuando tocaba la pelota y luego ya no ha podido hacerse con ella. En el saque de puerta de Goy. Los holandeses por el momento consiguiendo el objetivo. Aguantar. Seguir haciendo válido ese 1-0 del partido de ida. Jugado Bosch. Se va a llevar el balón Santiago Aragón. Balón para Schneider. Estaba muy atrás Miguel Pardezza. Era imposible que pudiera llegar a esa pared. Vuelve a congelar la pelota de Goy. Cáceres. Para Miguel Pardezza. Mejor Van Gogh. Van Gogh. Schneider. Hay falta de Frazer. Al menos dio la impresión de que la falta era clara. El árbitro dejó seguir. Presionan ahora los jugadores del Zaragoza sobre el árbitro. Vamos a ver la anterior. Hay una zancadilla clarísima de Frazer. Lo vamos a ver mejor en esta repetición. Salgan de dudas. La verdad es que increíble que el árbitro no haya visto la falta. No era una jugada difícil todo lo contrario. Nayim. Balón para Fernando Cáceres. San Juan volverá a colgar Schneider. Fuera. Ese balón difícil a media altura era muy difícil de dirigir apenas pudo peinar Juan Eduardo Schneider. Era muy difícil de rematar y Schneider a mi juicio lo ha hecho muy bien como vemos en la repetición. Le ha pegado de refilón que no era la única manera posible de rematarlo. Lo ha hecho muy bien pero era francamente difícil. El gesto de Schneider después del remate un hombre temperamental. El balón vuelve a De Goy. 27 minutos y medio nos acercamos ya a la primera media hora de juego. Real Zaragoza 0-0 Feyenoord 0-0 Un minuto para las 9 de la noche una hora menos y nos siguen desde la comunidad canaria hoy todos con el Real Zaragoza en este partido de vuelta de los cuartos de final. Schneider puede controlar frente a Elvan Goebel bien Schneider se va Schneider falta perfecto hasta ahora el trabajo del argentino. Sí es un hombre que siempre es muy fajador muy batallador y eso siempre es bueno porque le hacen faltas no tiene más remedio que agarrarle Van Gogh han sacado con rapidez los jugadores de Víctor Fernández un Víctor Fernández y ahora está fuera del banquillo ahí le ven de pie gritando una y otra vez plantilla de Miguel Pardez ha entrado con los tacos por delante eso es plantilla Carlos no hay ninguna duda es falta totalmente de acuerdo falta y una mala acción otra vez de Aragón que ya se ha ganado una tarjeta y ya va a jugar un poco más condicionado Aragón no tiene que caer en estas cosas tiene que jugar como sabe a su aire el equipo holandés es el que se tenga que poner nervioso balón para Juanmi ha tenido trabajo el portero del Real Zaragoza sigue el Feyeno desgastándose en defensa sin ninguna intención de buscar la portería contraria y Feyeno está haciendo su papel está defendiendo a ultranza el gol que trae de Rotterdam y el Zaragoza a mi juicio puedo estar naturalmente equivocado está atacando quizá con demasiados elementos y con precipitación de todas maneras yo creo que cuando los jugadores pierdan un poco de fuerza podremos ver más fútbol balón para Schneider le va a doblar por la derecha a Belsué aguantado Schneider y en la diagonal para Higuera no había fuera de juego otra vez el balón rebotado va a intentar llegar García San Juan la pelea con Kiprich Aguado Aragón está buscando el gol del empate el Real Zaragoza Aragón García San Juan Cáceres de nuevo el medio centro del Zaragoza Santiago Aragón era muy difícil lo que intentaba Schneider ahí tienen problemas los jugadores del Feyeno lo hay que presionar lo ha hecho bien Najim estaban en dos contra uno Najim y Miguel Pardezza Van Gogh con él Schneider hay falta clarísima de Van Gogh aunque la marca al contrario dio la impresión de que Schneider estaba presionando y era Van Gogh el que le colocaba la mano en la cara lo van a ver ahora ahí los dos estaban quizá lo más consecuente hubiera dejado hubiera sido dejar seguir o falta de los dos o dejar seguir la falta de las dos ¿qué hace? bote o mirar para otro lado ahora falta de Blinker por agarrar a Nabel Sué es un partido por otro lado con mucho que pitar hasta el momento mucho contacto un partido muy físico muy tenso está teniendo mucho trabajo el árbitro alemán sí, a mi juicio lo está resolviendo bastante bien sus decisiones no crean ningún problema para ninguno de los dos equipos de todas maneras es un equipo tenso es un partido tenso de muchos nervios de estar todo a flor de piel y hasta que el Zaragoza pueda marcar un gol lo vamos a seguir viendo problemas ahora en la contra puede haber un uno contra uno entre Blinker y Cáceres va a llegar el argentino a tapar tiene que replegarse todo el Zaragoza lo ha resuelto bien Fernando Cáceres Belsué ojo que han recuperado ha chocado Larson con Belsué está bien colocado el alemán entendió que no había pasado nada ahora del contragolpe en una portería al contragolpe en la otra Higuera bueno el balón para Schneider no hay fuera de juego puede rematar Schneider ¡fuera! la desesperación absoluta en las gradas la desesperación en el banquillo saltó del banquillo Víctor Fernández que gran ocasión para Schneider habían pillado al contrapié al equipo holandés esta es la forma de jugar del Zaragoza aquí lo veo es la repetición Schneider la toca bien toca con el exterior del pie buscando que el balón se vaya abriendo lo van a ver mejor ahí fíjense claro al tocarla con el exterior del pie el balón cada vez se abre más cada vez se aleja más de poder introducirse en la portería lo que pasa que está en una posición que casi no le puede pegar nada más que de ese modo de todas maneras bueno ya es una ocasión no excesivamente clara pero sí de peligro falta ahora a favor del Zaragoza habían agarrado a Higuera una buena distancia para el lanzamiento directo junto al balón García San Juan también Najim el espectáculo en las gradas de la Romareda el Zaragoza buscando el primer gol Higuera Santiago Aragón seis hombres en la barrera del Feyenoord Higuera Higuera sobre el balón fuera balón a la grada saque de puerta para el Feyenoord ha metido el pie demasiado abajo por eso la pelota ha salido muy alta es muy difícil el golpe franco directo hacer gol salvando la barrera la verdad es que le falta tener una técnica prodigiosa para que un tanto por ciento muy pequeño pueda ser gol Poyet excelente el control del uruguayo perdió el Zaragoza Solten simplemente aleja el balón otra vez Gustavo Poyet están muy encima tanto de Poyet como de Schneider sabe Van Haneggen el técnico del Feyenoord quienes son peligrosos en este equipo saque de banda para el equipo de Rotterdam Cáceres muy largo para Higuera Degoy llegó enseñando los tacos Higuera protesta Degoy no ha marcado nada el alemán Higuera que entró a llevarse lo que encontrara por delante Santiago Aragón Schneider fuera de juego fuera de juego había marcado en línea lo van a ver muy justo parece en la repetición como muy justo o no es si ese es por unos centímetros era una jugada de todos modos difícil para el juez de línea porque Schneider no controla simplemente toca un balón que le viene una jugada muy rápida Fraser el que ha abierto para Kiprich el húngaro ha colgado para Larsson se ha quedado solo Fraser fuera de juego fuera de juego hubo unas décimas de segundo de silencio absoluto en las gradas porque se había quedado solo Fraser toca Larsson no hay fuera de juego en línea una jugada de todos modos para el juez de línea tan difícil como la anterior si así es yo de todas maneras también me he quedado mudo porque ha sido una situación peligrosísima por parte del Feyenoord de todas maneras en Zaragoza que muchas veces ocurre yo trato de transmitir un poco mis vivencias de cuando yo jugaba entonces es lógico que cuando estás atacando atacando una y otra vez y no tienes frutos pues luego todo el mundo de atrás también quiere participar en el ataque y te puedes encontrar con ocasiones como la que anteriormente hemos vivido de gran susto 37 minutos y medio jugados de la primera parte continúa el empate a cero inicial balón para Schneider el control con el pecho del argentino no tenía apoyos Solten recupera Santiago Aragón Belsué Aragón Nayin Santiago Aragón ahí es muy difícil hay muchos jugadores el Zaragoza está atacando prácticamente con tres hombres en línea Higuera Pardeza y Schneider y a veces Gustavo Poyer los tres en línea está jugando lo ven ahí es muy difícil así quizá la opción Carlos de mantener uno en el centro y abrir dos a las bandas que Miguel Pardez hace fuera para un lado si los tres jugadores que Schneider se dejara caer hacia la otra banda para abrir un poco la defensa creo que tiene razón los tres jugadores en línea prácticamente los tres en punta a mí la verdad es que no me gusta a mí si me pusieran allí no me gustaría nada porque es muy difícil jugar prácticamente de espaldas y claro cuando jugabais los cinco magníficos os turnabais jugabais en línea como lo hacíais si si siempre tres son muchos cinco si ¿cómo atacabais? tres en punta son muchísimos sobre todo cuando están jugando prácticamente de espaldas a la puerta eso es muchísimo y es muy difícil para los que están en esa situación balón para Najin problemas para Najin a punto de perder Cáceres la subida de Fernando Cáceres Schneider pudo haber falta pero fíjense que melea auténtica de jugadores en dos metros así va a ser imposible así es imposible o cometen los defensas holandeses un fallo garrafal o Zaragoza se va a sentir incapaz de marcar un gol Cáceres San Juan Higuera Santiago Aragón desde ahí puede haber disparo fuera muy desviado el disparo de Santiago Aragón era una buena opción porque si no hubiera chocado una vez más con el muro el choque entre Van Gogh y Schneider se ha recuperado ya al margen Carlos del desgaste psicológico que supone para el Zaragoza llevar el peso intentarlo intentarlo ver que pasan los minutos y que no llega se siente frustración después de atacar tanto y ver que no consigues ningún fruto se siente frustración e incluso la defensa pues se relaja y puede intentar ellos atacar ya que nuestros delanteros no marcan gol no, no el partido está peligroso y sobre todo a mí no me gusta a mí personalmente no me gusta como lo está jugando el Real Zaragoza Kiprich busca la diagonal larga para Larsson la ventaja para Alberto Belsué le va a presionar Blinker Najim Santiago Oragón balón para Schneider con el Van Gogh había llegado antes el defensa holandés el árbitro deja seguir se pedía falta en las gradas balón para Kiprich Najim falta de Frazer sacado rápido el Zaragoza Coyet Higuera ahora sí está abierto Higuera vuelve a haber tres jugadores pidiendo el balón en el punto de penalti posibilidad para el zapatazo de Najim se ha marchado directamente fuera mientras ven la pelea anterior entre Van Gogh es falta por uso ilegal de los brazos sin ninguna duda lo que ocurre es que el árbitro alemán está pitando una de cada dos no, está dejando jugar me imagino que está queriendo darle continuidad al partido así es de no ser perdón de no ser una acción violenta no la va a cortar va a dejar jugar Kiprich con el García San Juan saque de banda para el Feyenoord entramos en los últimos tres minutos de esta primera parte y en Jesús García San Juan se ha adelantado a esa pelota Aragón Solten se ha equivocado en la entrega Van Gogh es de Goy el que aleja el peligro Aragón Boyet Schneider Belsué el error en la entrega recupera el Feyenoord ahí se suelen bloquear los holandeses y que ahora ha conseguido salir Trustul Blinker bien se ha viaguado banda para el Feyenoord ante la subida continua de los dos laterales es importantísimo el trabajo que hagan Fernando Cáceres y se ha viaguado porque van a tener que llegar muchas veces al corte en situaciones de peligro Blinker Najin llegó a cortar post banda para el Zaragoza un minuto y medio para el final Schneider Najin otra vez para el argentino la diagonal larga para Higuera falta de Higuera Higuera que se encara ahora con el contrario ahí lo ven se hace el loco el holandés no quiere entrar en ese juego de palabras se estaban agarrando los dos no habían vuelto ni Schneider ni Miguel Pardez 30 segundos para que se cumpla el minuto 45 de esta primera parte se va a marchar vivo el equipo holandés quedan a la derecha de la imagen como Miguel Pardez y Schneider que apenas aparece estaban muy por detrás de la defensa del Feyenoord el equipo de Van Hannegen si nada cambia va a conseguir el objetivo al menos en estos primeros 45 minutos Aguado Belsuel que aleja el peligro Schneider Najim está cansado ya Schneider ha peleado mucho con la defensa está acusando ya el cansancio la salida de Larsson va a llegar García San Juan antes que Kiprich viene el interior izquierdo del Zaragoza falta de Solten le piden la tarjeta amarilla no la va a enseñar estamos fuera del tiempo reglamentario una entrada de cartulina clarísima 45 minutos y medio Ette Goy colocando la barrera una estadística demoledora 20 faltas ha hecho el Feyenoord 9 el Real Zaragoza claro el Zaragoza está atacando continuamente y es el el Feyenoord quien defendiéndose es el equipo que más faltas comete estamos a punto de llegar al descanso Santiago Aragón metió los puños de Goy el balón se va a ir a córner excelente como en toda la eliminatoria el portero del Feyenoord metió los puños en un balón muy difícil saque de esquina para el Real Zaragoza otra vez de Goy de puños el error de Najim la salida de Larsson está solo se replega ahora todo el Zaragoza Cáceres va a aguantar Larsson se va a ir al banderín se ha llevado bien Belsué cuando el árbitro marca al final de la primera parte un minuto y 45 segundos de más al final de los primeros 46 y medio Real Zaragoza cero Feyenoord de Rotterdam de Holanda sin definitivos 45 minutos el balón en movimiento solten ahora sí ya no habrá tiempo para cometer errores solo 45 minutos para buscar una plaza en las semifinales para buscar hacer historia en este club que ha ido a más pero al que le falta todavía y puede llegar esta noche la confirmación europea primera falta a favor del Real Zaragoza la falta sobre Santiago Aragón va a jugar García San Juan busca el uno contra uno con Kiprich es lento el húngaro pero ha podido llegar a meter el pie saque de esquina para el Zaragoza Najim había llegado Gustavo Poyet saque de puerta había muchos jugadores el balón y va al primer palo el Tegoy el que va a poner el balón en largo Poyet Najim cambio ya importante Najim se ha venido a la banda izquierda recuerden que en la derecha había jugado en la derecha en la primera parte desdoblándose lo comentábamos con Alberto Belsué y ahora Víctor Fernández lo ha colocado en la banda izquierda con lo cual Belsué va a tener muchos más metros y el Zaragoza va a aprovechar una banda que tenía perdida en los primeros 45 minutos si, si de todas maneras yo pienso que Najim que es un jugador que no se caracteriza precisamente en sus numerosas virtudes quizá no entre la velocidad seguramente si Najim no va bien por la banda izquierda Víctor Fernández yo creo que sacará bueno el balón para Schneider no había fuera de juego dio la impresión de que había arrancado en posición correcta Schneider fíjense ahí está no hay fuera de juego estaba por detrás Solten posición correcta la de Juan Eduardo Schneider que se hubiera quedado completamente solo delante de De Goy grave en esta ocasión el error del línea Poyete en el salto no había vuelto Schneider el error de Van Gogh Belsué ha estado rápido en el suelo más que pide tranquilidad desde el banquillo del Zaragoza Poyete la diagonal para Schneider llega por detrás Najim buscaba la pared con Schneider muy difícil acortado Bosch al menos se advierte más movimiento en las puntas de ataque sí y el Zaragoza elabora más la jugada mueve más el balón ya no se dedica solamente a bombear sino que juega más la pelota Aragón Najim llegará Blinker la ventaja para Cáceres Aguado balón para Belsué lleva el apoyo de Higuera difícil la pared que vuelve a recuperar el Zaragoza Aragón pide Poyete también Schneider dentro del área bien Santiago Aragón buscando la apertura para Higuera buscaba el uno contra uno marcharse de Solten un jugador más alto más lento no lo consiguió el 10 del Zaragoza atención María Luisa hay un globo enorme amarillo junto al banderín del córner de la portería de Degoy está intentando Degoy advertir al árbitro porque está dentro del terreno de juego ese globo que ha caído de las gradas ya lo ha retirado un recogepelotas Fernando Cáceres San Juan sigue intentando trabajar en el desmarque arriba Schneider ahora Higuera para él el balón ahora saque de esquina tocó Busc balón al banderín ha subido todo el Real Zaragoza se queda atrás García San Juan balón potente al segundo palo Gustavo Poyet muy difícil va a aprovechar Santiago Aragón el disparo de Nayib fuera se había quedado clavado el portero de Degoy le pegó con mucha potencia y abajo Nayib excelente disparo de Nayib un poquito desviado pero ha sido la ha empalado Poyet está jugando más atrás Poyet está ayudando a Santiago Aragón en el trabajo de armar la jugada en la primera parte quizá solo el trabajo de Gustavo Poyet contribuyó a embarullar más a los puntas del Zaragoza sí a mí me gusta me gusta mucho Poyet cuando entra de atrás y es capaz además de tener más ocasiones de gol que si juega más en punta Higuera la pared con Belsué a punto de salir intentaba llegar Pardez dice en línea que el saque de bandas para el Zaragoza ha intentado ser el listo del patio del colegio el jugador holandés sacando rápido pero él ya sabía que el balón no le corresponde Gustavo Poyet recupera Trusful en el partido de ida actuó de hombre libre hoy se ha venido al centro del campo para tapar la baja de pisque hubo agarrón sobre Kiprich Kiprich que se va ahora sobre García Sanjuan y que le va a sacar tarjeta tarjeta amarilla para el jugador del Zaragoza en ese balón al largo balón al hueco se cruzó García Sanjuan con Kiprich cayó al suelo el húngaro del equipo holandés primera tarjeta amarilla para García Sanjuan segunda de su equipo una tiene Santiago Oragón será Solten que ponga el balón en movimiento minuto siete ya casi ocho de juego de la segunda parte sigue sin llegar el gol que fuerce la prórroga el gol que igual en la eliminatoria balón para Blinker con el Belsué saldrá el Zaragoza Aragón el desmarque de Snyder con el Van Gogh viene Snyder estaba pidiendo Pardezza también a Jim balón para Higuera puede llegar Poye fuera córner rebotó en un defensa que bien trabajó ahora el Zaragoza excelente la jugada de Snyder el Real Zaragoza el Real Zaragoza en cuanto elabora un poco la jugada marca seguramente las deficiencias de los defensores holandeses ahora mismo si la pelota no rebota en un defensa hubiera sido una ocasión otra vez balón suelto el disparo de Aragón ha sacado Refos se pedía a mano trabaja Miguel Pardezza en la recuperación de la pelota balón para el Zaragoza están encerrando al Feyeno Belsué muy largo la ventaja es para De Goy pudo haber falta sobre el portero no lo ha marcado el árbitro alemán protesta De Goy la falta apareció clara Najim fuera muy difícil ese balón muy difícil por no decir imposible hubiera sido un gran acierto que la pelota hubiera ido a la portería se deja caer Kiprich la anterior jugada en la que le enseñaron tarjeta a García Sanjuani ahí el choque de Schneider con el portero espectáculo por todo lo alto en las gradas ahora si se empieza a creer en la romareda en la posibilidad de levantar la eliminatoria ha mejorado el Zaragoza Giprich juega para Trusful metió el pie Poyet muy bueno el trabajo de Najim Schneider con el Van Gogh se va se va Schneider Belsué balón a la frontal saca Trusful Miguel Pardeza escaso hasta el momento el trabajo del capitán del Real Zaragoza ha intervenido poco Najim le han quitado con limpieza el balón a Najim García Sanjuani juega para Fernando Cáceres movimiento en el banquillo del Feyenoord empieza a calentar Taument balón para Santiago Aragón dibujaba el Desmarque Higuera Schneider falta marca de Schneider para ti sí para mí falta del jugador zaragozista sí pero una posición muy peligrosa de haber marcado la falta al revés Schneider está hablando ahora con el árbitro alemán le sonría Van Gogh deportividad en cualquier caso absoluta entre los dos jugadores un forcejeo más en la frontal del área Solten Kiprich Aragón otra vez le dice Aragón que se levante el árbitro no vio claro la jugada miró al juez de línea al juez de línea no hizo ninguna indicación con la bandera le había pillado muy largo la jugada al árbitro alemán lo ven a la izquierda de la imagen difícil saber si hubo falta o no Larsson apenas ha aparecido el sueco falta de Larsson y de paso Najim se acerca y le deja un mensaje en la espalda que han enfadado los jugadores del Feyenoord habrá que repetir el saque no vale Najim indignado después de esa falta que vende Larsson a Santiago Aragón sigue la jugada Najim intenta recuperar el balón y según pasa le avisa en la espalda a Larsson son unos momentos psicológicos muy importantes para el Zaragoza porque está agobiando al Feyenoord y seguramente cualquier decisión si hay duda me parece que nos va a favorecer balón para Pardezza el disparador ¡Gol! llegó el gol marcó el capitán marcó Miguel Pardezza había aparecido poco había aparecido lo justo pero lo que ha hecho lo ha hecho bien excelente el golazo de Miguel Pardezza minuto trece y medio de juego de la segunda parte fíjense hasta donde ha saltado todo el banquillo del Real Zaragoza igualada la eliminatoria ha sido un rebate precioso de Pardezza yo de todas maneras tenía plena confianza en Pardezza porque es un hombre que lógicamente ya tiene años no demasiados como para que ya todos le retiremos del fútbol pero sin embargo seguramente es el hombre con una mayor y mejor inspiración muy bueno el control y sorprende disparando con la izquierda que no es su pierna es un disparo rápido con la izquierda abajo duro nada ha podido hacer de Goy ahora tendrá que subir líneas el Feyenoord este resultado ya no le vale juega Larsson Cáceres ha llegado a tocar Cáceres ahora saque de esquina ahora sí que hay que utilizar la cabeza más que nunca mientras ven una vez más el excelente gol de Miguel Pardezza imposible que pudiera llegar de Goy ahora un gol del Feyenoord sería clave hay que usar la cabeza más que nunca que de a media hora todavía Carlos sí te comentaba que aunque los porteros sean buenos que lo que no puede parar es lo imparable y este disparo de Pardezza así ha sido el Zaragoza tiene que mantener su puerta a cero a una costa de reforzar todavía más su defensa los delanteros ya harán el gol se ha hecho lo más difícil que era marcar el primero romper el sistema defensivo todo el bloque que había montado Van Hannigan ahora queda mucho partido por delante minuto 15 media hora para el final un resultado que abre las puertas a la prórroga cuando Vicente movimiento en el banquillo del Real Zaragoza así es todos los jugadores suplentes a excepción de Andoni Cedrún se encuentra ya calentando por lo que Víctor Fernández podría introducir algún cambio dentro de unos instantes ataca el Zaragoza balón para Schneider en la diagonal va a llegar junto a Van Gogh ahora llega el árbitro alemán y le enseña tarjeta amarilla Schneider en el fortejeo salió disparado Van Gogh y el árbitro le ha mostrado tarjeta amarilla a Schneider Víctor Fernández fuera del banquillo pidiendo cabeza lo más importante que se use la cabeza Van Gogh este dorsal número 2 del Feyenoord es según la prensa holandesa el jugador más rápido de toda la liga de Holanda es rápido y es muy fuerte es un hombre muy adecuado para marcar a Schneider que también es un hombre de una gran corpulencia Schneider Aragón deja Van Gogh el paradeco y Fernando Cáceres se están jugando también hoy los otros dos partidos de cuartos el Chelsea inglés ya está clasificado conocemos un resultado importante en un partido que todavía no ha terminado Auxer de Francia cero Arsenal de Inglaterra uno habían empatado a uno en Londres un resultado que colocaría al equipo inglés también en las semifinales un partido repito que todavía no ha terminado balón para Najin el disparo de Najin de Goy córner este portero nunca gana el balón era un balón difícil de todos modos para atajar ha preferido prolongar hasta el córner era un balón difícil de blocar como vemos en la repetición y el portero ha preferido desviarla a correr ha hecho muy bien Higuera en el saque desde el banderín deja pasar a Guado le costó el choque a Guado pero ha vuelto a forzar el córnero los 2.500 holandeses que se agrupan en el fondo sur parte superior lógicamente mudos después del gol de Pardezza Kiprich va a presionar Cáceres para impedir el contragolpe bien Cáceres saque de banda para el Feyenoord fíjense que tensión en el banquillo del Zaragoza Víctor Fernández pierna derecha fuera conviene mucho que el Feyenoord no nos coja en contraataques nuestra defensa tiene que estar firme allí y atacar con los efectivos que ya los tenemos y suficientemente buenos como para hacer otro gol en Schneider en Pardezza en Higuera y Poyet y Dajil De Goy perdiendo tiempo cada vez que tiene que sacar de puerta balón para Solten va a presionar Pardezza bien Belsué se ha adelantado a Blinker se va Alberto Belsué directo a la frontal no había nadie le ha salido muy cerrado era muy difícil temblar esa pelota en carrera porque además venía ya desde muy lejos y seguramente ha llegado bastante cansado como para luego poder temblar la pelota y levantar la cabeza hacia donde podían estar sus compañeros el control de Blinker el apoyo en Refos se va Truskul la salida de Aguado bien Belsué corner la eliminatoria todavía no está ni mucho menos decidida solamente está igualada y algunos de estos hombres holandeses no les falta calidad el saque de esquina Blinker la ventaja para Juanmi muy seguro hasta el momento el joven portero muy bien el Real Zaragoza hoy con el difícil trabajo de sustituir a Andoni Cedrún falta de Solten juego peligroso levantó demasiado la pierna Belsué balón de Poyet García San Juan puede disparar García San Juan fuera se había preparado había conducido bien el balón pero después el contacto fue malo sí no se atrevió a darle tal y como venía la pelota y ha preferido amortiguarla un poco y la ha controlado muy bien lo que pasa es que luego la ha empalado mal no le ha metido bien el pie Begoi controla Najin Aguado 20 minutos y medio de la segunda parte Zaragoza 1 gol de Miguel Pardeza Felle Norcero la eliminatoria igualada Aragón balón al área Snyder dejó pasar Snyder y acá en realidad no pudo controlar más que dejar pasar controló mal dejó pasar involuntariamente esto es lo que me preocupa Benzue estos contraataques de prácticamente cuatro holandeses contra cuatro defensas insisto la defensa del Zaragoza ahora más que nunca debía estar más guarnecida saque de banda para el Feyeno Trustful ha robado Poyet no ha podido combinar con Pardeza balón para Solten empiezan a salir los holandeses de su campo Bost Trustful balón para Larsson el balón de Larsson directamente a puerta Juanmi tocó Bost que bien ha controlado Larsson balón para Kiprich la pelea con Aguad hubo mano se llevó el balón con la mano Kiprich habrá tarjeta amarilla para Lúngaro ya el árbitro quizá está un poquito ya más a favor que antes había sido excesivamente neutral estuvo muy rígido en la primera parte ahora quizá está ya más a favor de quien más arriesga quien mejor juega que no regale nada pero que no quite así es ahí ven como Kiprich se lleva el balón con la mano aunque se pone en medio de la imagen García San Juan casi 23 minutos de juego de la segunda parte Trustful Santiago Aragón Aguado Poyet Nayim Aragón quería jugar largo con García San Juan Pide Snyder muy cerrado muy alto de Goy difícil por arriba que pueda llegar Snyder Sí, es imposible son pelotas además que van muy altas que el portero las ve venir muy bien que mide muy bien la salida y claro un portero además alto como es el el holandés falta de Nayin ha marcado el árbitro sobre Kiprich le ha cargado ligeramente con el brazo izquierdo quizá lo justo para desplazarle en el salto falta a favor del Feyeno no ha llegado Blinker ha dejado pasar Belsué o sea que de puerta para el Real Zaragoza llevamos ya desde el gol de Miguel Pardez unos minutos de incertidumbre porque el Zaragoza lógicamente ha bajado en la presión en la agonía casi por llegar arriba ellos han empezado a tocar el balón en el momento sin peligro pero ahora el partido empieza a estar un poco más equilibrado el partido está más equilibrado y me gusta quizá más porque seguramente el Zaragoza va a tener así más y mejores oportunidades de conseguir el gol de todas maneras el Feyenoord es un equipo que hasta el momento no nos dice nada no ha creado ningún peligro ahora parece que se estira un poco y tampoco se le ve una gran peligrosidad en ninguna de sus acciones la falta a favor del Zaragoza el Feyenoord un equipo con un palmarés europeo importante y en una copa de Europa la que ganó en 1970 una copa de la UEFA en el año 74 y en el año 70 que sin duda fue el mejor año en toda la historia del club y son muchos ya porque fue fundado en 1908 en ese año 70 decía ganó la primera copa una copa intercontinental de clubes 13 ligas y 9 copas de Holanda sin duda importante el palmarés de este equipo de Rotterdam el control de Higuera el balón para Santiago Aragón había pegado duro y abajo sin problemas de goir quedan todavía 19 minutos para el final Carlos pero de llegarse a la prórroga habría que quizá buscar hombres de refuerzo porque el Zaragoza tiene que acusar por fuerza el desgaste físico impresionante que ha hecho durante todo el partido desde que se inició para buscar el empate en la eliminatoria todos los jugadores zaragocistas se han empleado a fondo y nos quedan 20 minutos vibrantes de vivir ¿no? caso de que se llegara a la prórroga la ventaja de jugar en casa es importante pero también la condición física que podamos observar entre uno y otro equipo también puede ser decisiva era todavía un mundo para llegar a esa prórroga 26 minutos y medio los que se han jugado ya de la segunda parte ha tocado Bost que bien Santiago Aragón ¡Ole! llegó a tocar de Goy no pudo sacar el balón precioso remate de Santiago Aragón que difícil y que golazo para el Real Zaragoza minuto 26 el que se jugaba de la segunda parte que bien ha recogido ese balón Santiago Aragón que difícil llegó a tocar de Goy pero entre la mano del portero y el palo se coló el balón y entró hasta el fondo de la red ahora cuando vemos la repetición vemos como la empala Aragón de una manera prodigiosa y el portero aunque es muy bueno no puede hacer nada decíamos Santiago Aragón pero ese Juan Eduardo es Schneider es Schneider exacto es Schneider nos dio la impresión de que era Aragón por la postura además parecía Aragón sin embargo ha sido Schneider porque es un remate habitual ese en Santiago Aragón sin embargo ha sido Schneider el que ha metido un golazo impresionante ahora sí la eliminatoria ya está a favor 2-0 ahora tiene que ser el Feyenoord el que busque levantar una jugada para guardar envidio que bien coloca el cuerpo era muy difícil ese plástico ese remate de Juan Eduardo era muy difícil además junto al palo imparable a pesar de la estirada del portero de todas maneras ahora Nacho es cuando el Real Zaragoza yo es que soy muy pesado pero todavía tiene que reforzar más la defensa porque no quiero ni imaginar que el Feyeno marque un gol a mí ya no me importa que el Zaragoza no marque más pero sobre todo lo que sí verdaderamente quiero y deseo es que el Feyenoord marque nada entonces ¿qué tengo que hacer? bien Aragón qué bueno el balón para Higuera se le va a quedar corto no pudo controlar tampoco pudo llegar Miguel Pardezza falta ahora sobre Blinker 28 minutos y media ahora sí que hay que clavar ya la vista en el cronómetro y pedir la hora porque ahora el reloj juega a favor del Zaragoza hay novedades en el banquillo del del Real Zaragoza que se va a pedir cambio en el Feyenoord Vicente así es se había acercado Juan Eduardo Schneider que ha recibido instrucciones de Víctor Fernández y ese cambio en el banquillo del Feyenoord va a entrar en el terreno de juego Obiku y se va a retirar el número 11 Blink va a entrar Maiko Vicu un delantero de 27 años natural de Nigeria internacional con la selección nigeriana Larsson ha podido tocar Cáceres problemas ahí para el Zaragoza que ha resuelto bien la defensa aragonesa Pardezza estaba en fuera de juego Schneider no se había salido Schneider aunque parece intentó jugar con Higuera también prepara ya el primer cambio Víctor Fernández Vicente así es de momento es Óscar el jugador que se está despojando ya de la parte inferior del chándal Víctor Fernández dándole las últimas instrucciones vamos a ver por quién se decide el técnico del Real Zaragoza cuando dispuesto ya para entrar el asturiano Óscar me imagino que con Óscar Víctor busca control busca toque de balón en el centro del campo busca reforzar más el centro del campo y la parte defensiva porque como es lógico interesa mucho más mantener la puerta del Real Zaragoza a cero que tratar de marcar un gol aunque también hay que intentarlo para remachar más esta victoria tan estupenda doble cambio van a entrar los 2-14 se retira el 11 del Feyenoord Blinker delantero por delantero y en el Real Zaragoza se retira Higuera quita a un punta y coloca a un centrocampista Víctor Fernández aplausos para Higuera había trabajado mucho y bien Higuera volcado a la banda derecha y Higuera ha bregado mucho se ha cansado mucho y además era el delantero que estaba menos afortunado claro no sé si si era bueno cambiar a Pardez o a Schneider los autores de los goles entra Óscar busca la salida García San Juan no tiene prisa ahora lógicamente el público en entregar el balón lo tiene ya Jesús García San Juan entramos en el último cuarto de hora de partido casi 32 los que se han jugado ya de la segunda parte este resultado mete al Real Zaragoza en las semifinales de la Recopa importantísimo el último equipo español en Europa puede llegar a las semifinales Santiago Aragón Nayim San Juan había tocado ya fuera del campo San Juan no se esperaba ese balón de Nayim saque de banda para el Feyenoord solten más se escurrió Gustavo Poyet falta de Obiku sobre Alberto Belsué ahora ya el Zaragoza ralentiza el juego hace bien tiene que seguramente mover más la pelota perder tiempo jugando y si se presenta alguna ocasión entonces arriesgar en ese momento en el pase Fernando Cáceres Miguel Pardeza presiona Aragón Solten Obiku busca la pared con Trussful demasiado largo no va a llegar no va a llegar el nigeriano saque de banda para el Zaragoza 12 minutos para el final Poyet metió el pit Trussful balón para Pardeza alejado Post Kiprich ese balón suelto al que va a llegar Solten presionará Najim que viene resuelto el gol holandés Post más otra vez para Post Llegó a tocar Oscar no lo suficiente pero va a poder controlar el asturiano bien Snyder llegó bien y con limpieza Trussful por detrás la salida del holandés el encargado de llevar ahora todo el peso de su equipo en el centro del campo Kiprich ha colgado el balón problemas Larsson sin problemas ahora Juanmi los balones sueltos Juanmi que tira el balón directamente fuera porque ha quedado dañado Kiprich el húngaro que se lleva la mano a su pie izquierdo ahí lo ven cogea ostensiblemente pasan los minutos habrá que ver ahora el árbitro alemán cuanto añaden el Feyenoord va a devolver el balón pero va a aprovechar para presionar arriba Solten tocó Aragón banda el equipo de Rotterdam el encargado de poner el balón en movimiento el balón no aparecía detrás del banquillo del propio equipo holandés Van Gogh presionaba Najim va a salir Juanmi escuchó el grito del portero Poyet agachó la cabeza a lo justo para que llegara su compañero está resolviendo muy bien Juanmi piensa que tiene una papeleta difícil primero sustituir a Cedrún que estaba en un magnífico momento y segundo en un partido tan comprometido como este 36 minutos y medio Oscar bueno el balón para Miguel Pardezza se revuelve el ratoncito perdió la pelota excelente el pase el pase de Oscar para su capitán tocó Biku solte escala diagonal para el nigeriano llegará Cáceres al cruce dice el juez de línea que saque de puerta se le había ido directamente fuera tuvo lento en el pase saque de puerta para el Zaragoza Aragón el rebote el rebote favorece al Feyenoord se deja caer amagaba la caída Bosch Najim el recorte de Najim quería jugar con Miguel Pardezza que estaba solo en el segundo palo cortó Solten Oscar demasiado largo era muy difícil hacer un control bueno ese control con el muslo de la pierna derecha para después golpear se le marchó largo a Gustavo Poyet pide a Guado que baje el resto del equipo que arropen a la defensa Trusful rebotó en San Juan saque de banda para el Feyenoord 38 minutos menos de 7 para el final Trusful está solo atención problema Sobicu busca el envío al área pequeña ha llegado a cortar Cáceres está muy cansado ya el Zaragoza y lo está notando en estas jugadas hablábamos de ese desgaste físico desde el primer minuto Trusful el disparo de Trusful la ha rebotado en la defensa ahora puede haber contragolpe Schneider 2 para 2 falta terrible de Solten la ha marcado el árbitro y va a mostrar cartulina tarjeta amarilla para Solten decías antes y ha dado un golpe un golpe terrible y ha dado un golpe terrible Solten aprovechan el resto de hombres para beber agua Schneider va a tener que abandonar el terreno de juego en camilla con 10 se va a quedar el Zaragoza no parece que sea nada nada de importancia va va tranquilo va tranquilo quizás sea un poco pérdida de tiempo el doctor Villanueva junto a Schneider la salida ahora del Feyenoord hubo falta Oscar que se había quedado el balón que no se ve que no se tarjeta roja al jugador holandés ha entendido el árbitro que hubo agresión sobre Oscar Oscar decíamos se había quedado el balón el holandés fue a quitárselo con muy malos modos y el árbitro ha entendido que hubo agresión a Oscar expulsado el 6 creo que ha sido Vos Víctor Fernández ya viviendo estos últimos minutos fuera del banquillo Schneider si ha recuperado va a poder seguir si pues el el Feyenoord que va a vivir estos últimos cuatro minutos con un hombre menos se retira Vicente el jugador holandés efectivamente se trataba de Vos el hombre que tuvo el roce con Oscar estuvo estuvo valiente el árbitro decíamos Vicente que confirmábamos el jugador holandés ya en el en el banquillo va a aguantar ahí hasta el final en el banquillo holandés el expulsado si de momento no se ha retirado hacia el túnel de vestuario se trata de Vos ese jugador que ha sido expulsado atención que hay peligro despeja de Puyos Juanmi tres minutos para el final tiene que aguantar el Zaragoza está a un paso de clasificarse de conseguir algo histórico se va Schneider sobre el Truskull llega por la derecha Oscar Schneider balón para Oscar sacó de Goy hubiera sido el rematch hubiera sido la puntilla hubiera valido la clasificación definitiva Carlos lástima que bien ha jugado Schneider ha sido una gran jugada una gran jugada de Schneider con un pase perfecto a Oscar lo que pasa es que quizá el portero le ha salido muy bien y muy rápidamente y le ha cubierto casi toda la puerta hubiera sido el digno colofón a este partido francamente bueno del Real Zaragoza y excelente de Schneider y excelente de Schneider Isaac esquina para el Zaragoza Najim Pardeza vamos a llegar a los dos últimos minutos de partido al margen de lo que quiera añadir el alemán no hay nadie Solten va a presionar Santiago Aragón directamente fuera Solten también fuera del banquillo Víctor Fernández el propio Víctor ha pedido que se devolviera el balón desde las gradas y se lo ha dado Najim ha cortado Solten muy cerca ya el Zaragoza de ser nuestro representante en las semifinales recuerden mañana a las 12 en Ginebra sorteo de las semifinales de la recopa dice ahora el árbitro entiende que no ha habido falta sobre Santiago Aragón Kiprich ha perdido la bota Kiprich dio la impresión de que hubo falta de San Juan Larson que se va ahora a protestarle al juez de línea Kiprich se ha quedado sin bota mientras ven se dejó caer Santiago Aragón en la jugada anterior 43 44 minutos se cumplen ahora el árbitro se lleva la mano al bolsillo va a haber tarjeta para Kiprich roja Kiprich roja al húngaro se quedan con 9 los holandeses si nada cambia van a perder y además no van a saber perder esto ya es un poco la impotencia el saber el partido y la eliminatoria perdida y esto es la impotencia le tira Amaga con tirarle la Amaga con tirarle la bota al árbitro la expulsión es clara no hay ninguna duda el Feyenoord con 9 una repetición perfecta que aclaraba cualquier duda cambio ahora cambio me imagino exclusivamente para perder tiempo Vicente el que se pide ya en el Real Zaragoza así es Víctor Fernández se ha levantado después de esa acción del húngaro Kiprich y pide ya el cambio en el Real Zaragoza como bien decías para agotar el tiempo se va a retirar Miguel Pardeza va a entrar en el terreno de juego Geli atención que se cumple el minuto 45 este partido está acabado lo que quiere añadir ahora el alemán se va a trusco la puerta hay que salir hay que tapar el disparo aguado el Zaragoza está a un paso está a unos segundos de meterse en las semifinales de la recopa los goles de Miguel Pardeza y Juan Eduardo Schneider pide Schneider lleva el balón Pardeza la falta de Obiku la entrada por detrás a Pardeza estamos ya en tiempo añadido 45 minutos y medio Carlos que noche más larga la verdad es que estos últimos minutos se están haciendo eternos porque la verdad es que el Feyenoord no merece no merece el marcar un gol muy superior el Zaragoza no solo hoy sino en el cómputo global de la eliminatoria ya mereció ganar allí ya mereció ganar allí ha merecido ganar aquí ha demostrado tanto en Rotterdam como en Zaragoza en la Romareda que es muy superior al equipo latés escuchen la ovación de gala para el capitán para el hombre que abrió el marcador para Miguel Pardeza toda la Romareda en pie Víctor Fernández los dos brazos arriba indicando a sus hombres que esto está acabado bueno, Miguel Pardeza vaya despedida la del público ahora solo falta ya rematar la faena sí, a ver si termina ya porque hemos hecho un gran esfuerzo y la verdad es que era un equipo muy serio y disciplinado fue bastante difícil necesitabas el gol, Miguel bueno, siempre se necesita gol más hoy porque creo que era interesante alcanzar las iniciativas vamos a seguir ahí Vicente hasta el final del partido 46 y medio seguimos allá abajo está Víctor Fernández de pie desde el banquillo se explica a todo el Zaragoza que el encuentro está acabado terminó terminó se clasificó el Real Zaragoza objetivo conseguido se clasificó el Real Zaragoza Vicente tenemos a Víctor Fernández bueno Víctor bueno Víctor ¡Gracias!